y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos a una de music machine un juego realmente muy este muy diferente vamos a subir el volumen y el monstruo puede que bajarlo un poco WS para moverte, sub para correr, left mouse no para el control que está haciendo left mouse para interactuar igualmente y selecciona el right mouse para examinar el inventario ok, presiona T, presiona Scape para el renú de In-6 el todo se salva automáticamente al salir WS, 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 wow No veo nada, no sé quién me está hablando Hayley, Hayley, King King Vamos a lo rápido, ya pronto Bueno, pues este juego, como pueden ver Tiene unas gráficas no tan comunes Más bien, lo más extraño que he visto, la verdad Y bueno, el juego básicamente se trata En que vamos a escuchar muchos tipos de sonidos Diferentes No sé si irme a través del bosque que está súper raro O tener que hacer algo ¿Ven? ¿Qué me pasa? Y bueno, The Music Machine trata de unas gráficas realmente significativas Que tal vez no tengan unas texturas increíbles, impresionantes Pero sí que tienen la destreza de hacer Los pixeles que tengan algo más allá de fuera de lo común Es como las sombras Simplemente con lo que estamos viendo, ¿ven? Wow, es increíble No sé, hay muchas, muchas cosas que hacer El juego nos va a ir introduciendo sonidos Con espectáculos visualizables Realmente El juego aún está en desarrollo Pero va a continuar Realmente a la venta Está en Steam Y voy a dejar el link aquí en la distinción Como siempre cuando se vive Aquí en Freedom Realmente el juego tiene un poquito de todo Que podemos decir Bueno, no tendrá los graficones estilo Hot Haylo 5 Pero Introduce a un mundo Pues abierto, ¿no? Un mundo abierto con sonidos espectaculares Y bueno, aquí veamos qué podemos hacer Ahí estamos hablando con Sally Vamos a caminar y vamos a ver a dónde llegamos ¿Polemos correr? ¿Es un servicio? ¿No nos da hambre? ¿Es un servicio? ¿Es un servicio? ¿Es un servicio? ¿Es un servicio valiente? ¡Oh! Y ahí está en la línea Watt Herramienta Una madera Ciebra Y decía algo A ver, pero en el ánimo Aquí está Interactivo Perfect mouse Para examinar Inventario A ver, está pesado Presionado la máquina Presionado la máquina Tenemos que ir explorando ¿Qué? ¿Con cuál era el inventario? Pero no merece Como que habrá algún tipo de misión o algo No, por lo mismo No, por lo menos me llevo esto ¿No podemos picar algo? No, por lo menos me llevo esto No, por lo menos me llevó esto No podemos picar algo Quiere tomarlo, ¿sí? ¿No? Ahí es el Rainwater Sí, justamente tiene agua de llovia A Nothing Wild, a Rainwater No, 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 no Entonces, vamos El pica pica, ¿no? Vamos a Tratar de ver si podemos encontrar algo Más, sin seguridad, no, no, no ¿Ven que no lo voy a ir a aclarar? Vamos a dejarlo Siempre sí vamos a dejarlo, ¿no? Todo buleado, pero Ahí está, ¿no? Y vamos a ver qué más podemos encontrar Aquí hay algo Ah, es una montaña Es un cerrito, ¿no? No sé si yo pueda ¿Al lago? Puedo caminar en mi lago Uy, una taza Ah, hasta cierto punto puedes caminar en el lago Ok Ok, vamos a subir por ahí No manches No manches Se ve bien loco este perro Hasta da miedo De esta forma, ¿no? Falta que me subimos primero Y así me cago, banda ¡Me cago! Increíble, ¿no? Increíble Ya he tenido al rato que no podía Reviews de para freedom Hispano o para freedom En esta casa Porque no había tenido mucho tiempo, pero bueno Ahora sí que tenemos tiempo Vamos a estar aquí ¿No? Oh, ok ¿Abrís puerta? Ok Wow Wow Nothing to see Nothing to see I think it just fits the wrong things Oh, oh Oh, here Yeah Uh-huh Ok We're learning Children sometimes learn for this Home homes While the others participate in Have activities In Square Woods Es este Un campamento para niños Esto No hay una gran actividad Así Pues nada We love it Pounds Yo amo casar Las serpientes Rocks and rocks Y recupere este Troncos y rocas Y escalar los árboles So Efectivamente Le gusta dar a su mochila No Algo de Hombros a su mochila Las flores Y las animas Y las salas Y las salas Muchos Y las Lightes Clothes Ok Ya que se... de aquí Tampoco Qué mal pedido No voy a estar en el video En el video Es un guay que lo abandonaron a su familia o que no lo quiso Aquí lo encerro No sé si voy a estar en el video Me puedo acabar bien Como conforme va pasando la historia realmente te va Te va este Te va induciendo la música Te va a estar en el video Te voy a estar en el video Yo voy a jugar O sea que el wey ya está Grande, ya está anciano Está peludo Nostalgia I love this world Estoy aquí El Rey El Rey Con su reina superman Esa pincha mujer Me cago No se la daña Bueno, pues es lo que hay en esta casa Vayamos a la siguiente casa A ver que encontramos Realmente es poco común esto Realmente este juego es Dejame ver ¿Qué es lo que hay en esta casa? No se lo entiendo 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 Ah Esperate Jajajaj Esta cerrada Esta casa está cerrada ¿Listo? A ver Hay una ventana rota Uy, así se quedó. Y otra cosa. Ok, esta sí está abierta. Smell like still there. Unos cigarros viejos. Se mete el viento y unos cigarros viejos. On the field submitting, what's in use? Vamos a ver, no sé qué madre. Cómo truena la madera. Dry pill of protein mush. Que este, tiene musgo y no sé qué otra madre. Ok, está súper raro. El refrigerador. Oh dios. Looks like his food has been a long time. Long time, perdón. Que tiene un largo tiempo esa comida. Años. Es medio awful. Ok. Esta cerrada es la entrada principal. Ok. Ah, lo puedes aventar. Fíjense. Este va a la verde. Está chido, eh. Vale, puto. O sea, miren. Books. What's in explain? Fenómena. Leyendas, leyendas urbanas. Este, extraterrestres. Explica los fenómenos. Todos los cortos son bizarros. No sé qué madre. Anya wood ghost. Ah, hay algo de fantasmas. Several. No sé qué es, several. How about property? ¿A quién pertenece? You see it, I see it, and you know. No, pero no viene. You miss writing. ¿Quién lo escribió? What property has you? I don't remember that. Tiene muchos años. Rice, wood, whatever. Slap. Oh, me dio un zampir Pervertido Spank your children In his head What? Nothing ¿Es un martillo? ¡Martillazo! Oh, mierda Esto no me agrada, pero vamos para allá Ok ¿Qué es esto? Están rice Mashed potatoes O sea, son este Comida enlatada Rice, no me acuerdo que era rice Yo creo que eran cebollas Patatas no sé qué madre Y frijoles, ¿no? I'll just do what I used to eat Yes No, tengo la idea de que putas Lo mismo Están rice I'll just do it Ah, 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 ah Examine tool books Es este, una De esas casas de herramientas gigantescas No, es de China Tool books ¿Ve? ¿Tools? ¿Herramientas? Una llave Highway Examine chainsaw No lo toques ¿What? ¿Qué? Eh, el chainsaw ¿Por qué no? Come on, vamos Tool to make you uncomfortable Está chido, ¿no? El pelo My chainsaw I drew the worst Tock ¿Cómo suenan las cosas, eh? A ver Oh, ahí te dice algo Tu nombre es Roger ¿Qué es tu regla? ¿Qué es tu regla? Regla número uno ¿Qué? Inferior pariteos ¿Qué? Tú eres un chico del bosque Algo así Eh, inferior Bueno, uno es inferior Púrlate Del inferior Fertile No sé a qué se refiere Regla dos Remember through you Third shot Regla tres Trata de un güey Ay, no mames Esto está bien pachecón Trata de Se supone que esto es como que La casa de un güey Que no debía haber metido Para empezar Y Y bueno Trata de que el güey Tiene sus reglas Habla a sí mismo Como un loco Y se hace sus propias Reglas O sea, mal pedo Es un güey ojete Y bueno amigos Pues bueno Ya no vamos a tratar De seguir haciendo Nada más La verdad Porque What? Este Ya no vamos a hacer Nada más La verdad Porque no quiero Arruinarles el juego Y no les quiero hacer Un spoiler del juego Sino que nada más Era una checadita rápida De lo que Trata el juego Realmente Tiene un poquito De todo Realmente Tiene una historia Basada en algo Muy raro Que es este tipo Tan extraño Cigarros La Biblia No hombre güey Este está poniendo Muy Este Católico Locochón Y miren Está despiando Alguien el güey Está despiando Alguien Porque ahí tiene Esa madre Pero bueno amigos Hasta aquí les voy a dejar Este review Espero que les haya gustado Súper rápido El show ¿Verdad? Rápido y bonito Pero hasta aquí Se los voy a dejar Y nos vemos en la próxima Miren ahí hay una Una capilla Nos vemos en la próxima Con otro review de Fion Bye bye Nos vemos en la próxima La próxima La próxima Gracias por ver el video.